Yo que estoy jugando para practicar en la cuenta chiquita para llegar al legendario Y miren lo que me toca, miren lo que me toca Espera, el mío es que no se apunta Legendario, legendario, miren el legendario Vamos a verlo, a ver que sale, a ver que sale, a ver que sale Uh, que es que No, no me da que desbloquea ya Desbloquea a Janet No tenía Janet, pero yo pensaba que si la tenía Bienvenidos a un video para ganar el día de hoy No sé por qué es eso El día de hoy nos encontramos en Brostar Y como ven en el título vamos a llegar a Liga Legendario Muchachos, el día de hoy vamos a jugar En la cuenta pequeña y en la cuenta grande Porque la cuenta pequeña la tengo muy alta La cuenta por el video no, porque bueno, no he avanzado Y como ya va a acabar la temporada Y creo que Liga acaba, a ver, Liga acaba hoy Liga acaba hoy, es que subí un empatado Imagina, este video pensaba hacerlo mañana Pero Dios mío, es que no se puede Ok, entonces, entramos al juego, vamos Muy bien, nos encontramos en el Brostar Y como ven estaba practicando, estaba jugando aquí en Liga Y surgió empate, la verdad que prefiero que sea empate Dios mío, es que de verdad, por hacerle caso a los compañeros Pero bueno, no fue derrota Así que bueno, ¿cuánto nos queda aquí en Mítico? 120 puntos A ver, vamos a ver si lo podemos conseguir Llegar a Legendario Muchachos, me encantaría llegar a Legendario La verdad, al menos de la cuenta pequeña O de la cuenta grande Así que bueno, espero que no se buguee Porque antes he estado grabando el video Por eso jugué la cuenta por el video Y tremendo tilteo pasó ahí Pero es que se estaba gangueando la capturadora O sea, estaba bugueándose Y se salía y entraba Y la partida no se grababa Por alguna razón Lo cual, pues bueno Obviamente No es O sea, no debería ser así Pero estaba pasando eso O sea, no entiendo por qué La verdad, o sea En cuanto empieza la partida Y cuando empieza la partida Pum Se sale del juego Lo cual yo no comprendo Y bueno Es un poco obviamente decepcionante Así que bueno En caso de que se vaya En este video Porque ya lo he intentado dos veces Si ha pasado Voy a hacer esto Voy a aplaudir Cuando empiece la partida Y así sabremos Cuando empieza una ronda Para que puedan Verlo en tiempo Porque si no es que Van a verme a mi En cámara negra Sin grabar nada Pero bueno Estamos en casa estelar Tiroteo estelar Digamos así Se pone Nani Brock El tipo se pone Bob Y tenemos Last Pick Ojo, cuidado A ver Si no se pone en Trower O algo que se lance Wow, yo quería a Bell Yo soy May Bell Muchachos En esta cuenta No maté a Bell Porque es la más rata En competitivo Se utiliza en muchos mapas Bueno Tocará usar Byron O algún Trower El cual pues No dispongo No tengo Sí, parece que no tengo Así que tocará usar a Eve O a Din No, es que si me la juego Mucho con Dinamite La verdad Pero bueno A ver Last Pick es Cold Ok ¿Qué pick estaría bueno acá? La verdad es que estaría bueno Es que Jessie Nada, sería jugárselo mucho con Jessie Tiene mucho gango Estú también sería jugárselo mucho Me escojo Gron Gron yo lo veo bien La verdad Gron Aunque no lo tenga nivel Porque Byron Me van a despellejar Así que No muchachos Lo siento Voy a escogerme a Gron Aunque no tengo su gadget Otro Guau ¿Cómo que ronda de vigilancia? Bueno Yo no entiendo ¿Qué está pasando? No, no, no Espera Creo que ya se buggeó la grabación Creo que ya se Bueno Se salió Pero aquí estoy en la partida Como ven Pero bueno Mis compañeros probablemente Me vayan a odiar Pero este es un buen pick Solo es que no lo tengo nivel No tengo estelar No tengo refuerzos Y si me ponía Jesse Aunque el nivel fuera diferente No me sentía como en la partida Así que bueno Pa, pa, pa A ver si empieza Ahí para marcar Ya, ya No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes muchachos A ver Tú tranquilo Yo nervioso Que yo soy May Gron Me llaman aquí los buenos ¿Ok? Me llaman aquí El crack con Gron ¿Ok? A ver Tú tranquilo Yo nervioso A ver Cogemos la estrellita Mi compañero que se muere Porque bueno Morir la ley Y yo mato a alguien O sea Ya ves Yo soy bueno con Gron Muchachos Aquí se trata de escoger un buen pick A veces No puedes tener el nivel obviamente Porque bueno No puedes tenerlo todo en la vida Pero bueno A veces no puedes tenerlo todo ¿No muchachos? Pero bueno A ver Este call Que está poniéndose un poco infantil El cual lo vamos a matar El cual lo vamos a matar O sea De tres Tienes que le quiero dar Ninguno le he dado Bueno Soy un pringado la verdad Ojalá que se esté viendo bien Ojalá que sí Pero bueno El bro El call Que nos la quiere liar La verdad Ese call Que bueno Viva la alegría Y ya murió Ok Vamos ganando Seguimos ganando Seguimos ganando Después de la muerte del Del block Y bueno A ver La torre de vigilancia ¿Para qué me sirve? Para tanquear golpes ¿De quién? De la vela Nada más O sea No hay otro bro El cual pueda tanquear O evitar que me dé Pero bueno Nuestro bro Que está haciendo El baile de la salsa Porque bueno Le encanta la salsa La vela A ver Es que quisiera tener El básico de tres ¿Sabes? O sea El básico de tres Que me permitiría Hacer mucho más daño Mucho más constante Pero creo que los pastos Hasta aquí se detienen En caso de la cordona Pero bueno A ver Vamos a hacer aquí Daño al bro Al bro Diré al bro Al bo Al bo Y a ver El bro Que está jugándola Guau Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere La colita Acaban de matar al Acaban de matar al ¡Uh! Que buena Bueno ya Aquí cortamos Obviamente Y aquí Esto para poder ver Tener visión Y aquí matamos a la vel Guau Tenemos cinco estrellas muchachos Como ven Los piques aquí son importantes Ahora Solo hay que tener cuidado Con este bo Que obviamente va a querer Hacer la gastrera De querer matar Guau Pero el bro A pesar de que la haya Hecho mal al brindar Guau Pero que buen equipo Tengo Ok Primera nota completada Vamos ganando Pero no hay que confiarnos Y creo que Una partida no va a ser suficiente Así que bueno Aplausos otra vez Dios mío Voy a tener que estar haciendo esto Que van a pensar la gente Pero bueno Aquí está Esto es para catar la onda Muchachos Porque si no No se va a catar Obviamente Pero bueno El bro Que nos dice Feliz Navidad Prospero año y felicidad Lo cual pues me encanta Y a ver Le acabo de dar a alguien No sé a quién Pero le di a alguien El bo Que guau Tremend Es que la nani Esa nani es buena O sea Los compañeros Que me han tocado Son buenísimos Son buenos Son buenos Le saben al Brawl Stars Le saben al Brawl Stars Ahora El tipo que escogió La vela Es un poco interesante Digámoslo así Dejémoslo en interesante Ok Dejémoslo en interesante Ok El col Que casi fallece Que casi acontece Que casi Pues hace la Mi misión Pero yo le termino Fulminando Con obviamente Mi 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 brother Mi brother Brother Grom Hoy se parece Se parece Se parece Casi Me mata Ok Terminamos matando Aquí las cositas Vamos a desactivar Unas cuantas minas Debo Porque si no Pues bueno Obviamente Nos van a eliminar Si no eliminamos Las bo Las bo Minas Las bo Minas Las minitas Las minitas Debo Obviamente Y terminamos eliminando Muchachos Es que yo Yo les digo Que a veces Me pongo a jugar Brawl Stars Crash Royale Y a veces ¿Dónde está el último Vino? ¿No está acá? Ahí está Y a veces Es que ahí está Era obvio Que estaba por ahí La quería agarrar Porque si no Es que si la agarran En un mal momento Me liquidaban Pero bueno Los tipos que se quedan Hasta atrás Pues Que se queden Hasta atrás Feliz Navidad Muchachos Creo que ya se rindieron No, no, no No sé Qué habrá pasado Pero obviamente Quieren que avancemos Lo cual Obviamente No vamos a hacer Porque quería Es un normal Es avanzar Ya casi ganar Literalmente Así que bueno Vamos a ir con calma Con paciencia Si llega a Francia A Italia Y a Japón Ok Subel Que bueno Se repite de su existencia Yo que me repito También de mi existencia Así como la vel Y terminamos Ganando la partida No cargué Creo No cargué A ver Uh Cargué Pero bueno Me llevé el estelar No sé si se verá En la grabación Pero aquí los muertos Aquí me llevé el estelar Miren con cuidado 8-1 8-1 Y le gané a todo Así que teniendo Mal nivel Y mal todo Pero bueno Supongo que aquí sí Se podrá grabar A ver Eh Está bien Está bien Sí, sí, sí Está bien Ya está grabando No sé por qué La verdad Se crashea Pero bueno A la la vez 1-15 Qué bendición Y no quedamos Como dije A casi nadie A la legendario La verdad Un poco decepcionante Obviamente que sí Pero bueno A ver Vamos a darle A otra partida Y vamos a ver Si ganamos Obviamente no es avaricia Pero vamos a ver Si tenemos el estelar Legendario Lo único mal Es que el video Se va a alargar Pero bueno Lo bueno es que La otra cuenta Solo es una partida Para ganar obviamente Pero si no se gana Lo cortaré hasta que gane Y ya está Feliz Navidad a todos Ahora Lo mismo Si se buguea Aplaudiré Como un total loco Así Y ya está Feliz Navidad Y pondré la partida De verdad Porque No sé otra manera De cómo grabarlo No entiendo por qué En anteriores ligas Sí me carga Pero cuando llega Legendario Tremendo lag Pero bueno No, ni siquiera Llegando a legendario Es mítico Pero bueno A ver Qué debemos hacer Viva la viva Ah Fenich en llamas Ok Modo clásico ¿Qué baneamos? Baneamos León Y a ver Tenemos last pick Otra vez Ojo cuidado Y banearon lili What? Ok Eso me sorprende Rico, rico, rico Ok Aquí si iría bien un gron Pero no hay que escoger De primeras obviamente Porque sería muy tonto Escoger de primeras al gron Así que bueno Qué podemos escoger A ver Qué te puedes poner Mi hermano A ver No tienes muchas cosas De nivel Digámosle así ¿No? No los tienes Dios mío Spike 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 Ponte Spike Mi amigo Y a ver Ven ya bro No te recomendaría Que te pongas eso No sé hablar Te recomendaría Que te pongas Peeper Ya que bueno Ellos probablemente Utilicen Peeper Y como yo tengo Last pick Puedo escogerme Un trower En caso de que ellos Se pongan Uno también Así que bueno Rayman bro Quisiera que estés vivo Por favor Amigo Hola Hola Mr.P También está bien En este mapa Mr.P Tienes a Mr.P Gracias por escoger esto Muchas gracias Player bro Eres grande La verdad es que la zona de Peep Tarda bastante Vamos 10 minutos de video Increíble Pero bueno A ver Joaquín Usamos Qué fue Sí Disculpenme Pero bueno Yo tengo Mr.P También te digo Ojo cuidado A ver Vamos a ver Qué escogen los enemigos Si se escogen Grey Estará difícil Utilizá Pero obviamente Pearl Y Peep Ok obviamente es Grom Pero 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 Hay que tener cuidado Muchachos Hay que tener mucho cuidado Con este pick A ver Es que es Grom Es el pick Es Grom Pero es que no lo tengo a nivel Me escogería Bell Wow Voy a escogerme Bell No me la quiero jugar con Grom Porque está bajo nivel Y aquí sí Literal Disparo de Peep Pero me mata de una Y bueno Estando obviamente A nivel Normal O sea el 11 No me mataría de una Así que bueno Vamos a dar Bueno Lo mismo muchachos Aplausos 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 Viva la alegría A ver Comienza la partida Vamos 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 Ronda número 1 Ok Gaiman Bro Si perdemos Es por tu culpa Obviamente Y a ver Rico que obviamente Va a ser un problema De cabeza De pies De todo La verdad que sí Hostia Hostia Esa Piper Nah Era Grom el pick Pero bueno La Piper Que hace Que hace Que hace la Piper Pero bueno Gaiman que se olvida De que tiene Sturie Tiene ulti Sin finita La verdad Pero bueno El spike Que está dándolo Todo ahí Pero bueno Morimos De manera De manera más humillante La verdad que A ver Gaiman Bro Me morí primero Porque bueno No sabía Cómo contestar La verdad Pero bueno Aquí damos El primer disparo Lo cual está bien Porque el primer disparo Siempre es lo importante Ya que va a empezar a rebotar O va a obligar a Gracias spike Ok No vamos a llegar A legendario Muchachos No vamos a llegar A legendario Creo que lo voy a cortar Acá Si lo voy a cortar Lo voy a cortar Hasta que lleguemos A legendario Porque No sé La siguiente ronda No vamos a la siguiente ronda Ronda 2 Mis compañeros Son subnormales Disculpen por gritar Pero es que es necesario Para que pueda cantarlo En el video Ok Benja Eres un grande La verdad Ser mewin En medio del mapa Me encanta Ok No te lo digo yo Pero te lo dice La ciencia La verdad A ver Le damos un disparo A Piper Obviamente Le damos otro disparo Rico Le damos uno a Piper Otra vez Le damos otro a Rico A ver El problema es el Rico ¿Sabes? Pero bueno A ver El Rico que se cura Obviamente Es que Estando ahí el Rico Pues Aunque no lo creas Tiene mucha ventaja La verdad Pero bueno Matamos a la Piper Y la Per Obviamente estará cambiando Lógicamente O sea Si no está cambiando Es que no me lo creería La verdad Pero bueno Ahí está la Per Que tanto hablamos Como tengo la estelar Me curo Y estos tipos Están que rebotan mucho O sea Mi bolita está que rebotan mucho Así que Hay que tener cuidado Hay que tener paciencia Porque el gadget del Per Aunque no lo crean Es un gadget Hiper peligroso ¿Por qué? Porque mata un Brawler de una Ok Mis compañeros Que bueno Viva la alegría Viva el amor Viva la Minecraft Viva el Minecraft ¡Hostia! Bueno ya Ya la mató la Per Ok Comenzamos bien Comenzamos bien Y rompiendo todo Ok A ver Compañeros No se empanen Vamos a ir bien Yo la voy a cargar Solo necesito que ustedes Bueno Colaboren Obviamente Colaboren con la causa Nada más Ok Mi bol empieza a rebotar Obviamente Enfrente de ellos Porque a ellos les encanta Les encanta que rebote ahí Y bueno A ver Aquí le damos a la Piper Ok 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 Lo malo es que El Stu Sí El Stu Se expone bastante La verdad Se expone bastante Ante la extinción Y hostia Que buena Que buena Que buena Que buena Ok Mi Spike Lo más probable Es que Bueno Vaya a sufrir Las consecuencias De esos saltos Llamados Morir Y la Piper Que salta Un salto Uff Bueno Lo matas Lo matas Lo matas Lo matas Ya ven Buenísima Ok 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 Ustia Uy Se complica Se complica A ver Dos versus uno Wow Es que no No te la juegues Es que no te la juegues Son dos versus uno Tienes que curarte Y ya está Ya está A ver Tranquilo Con la calma Se llega a Ucrania Muchachos Ok La Piper Que empieza a spamear Spamear Y parece que va a funcionar No le funciona Ganamos ronda Y nos vemos en la siguiente ronda Dios mío Que guapo Ojalá que comencemos bien Ronda 3 Ronda definitiva De oro Dios mío Es que la verdad A mi me duele los oídos De hacer eso Pero bueno A ver Los tipos de ahí Se tienen que empanar Porque les hemos remontado Y bueno Ellos tienen las de Bajos ánimos Porque bueno Acaban de ser Uy Cuidado 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 Ok Uy El Stoop pierde de primeras Eso es malo Obviamente Y estamos aquí En un problema Exquisito Ok El Spike Que se termina Fulminando a la Pearl Obviamente Porque bueno El Spike es una Uy Hola Que bueno el Spike Que bueno el Spike Que bueno el Spike Que bueno el Spike Que God Que God Que God Que God Que God Que God Ahora lo único que hay Que tener cuidado Es obviamente de eso Y la matamos Y a ver Tenemos la ventaja Ellos tienen que estar Literalmente desanimados Porque nos han ganado De primeras Rayman No Rayman No Todo está hecho No es así Rayman Rayman Ok 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 Rayman Que recién revivió otra vez Porque bueno Las causas así surgieron La verdad Y bueno a ver La pero que está ahí Campeando con Gadget y todo Porque bueno Es lo que hacen las peras Como les digo Campear con Gadget y todo Tiro Gadget La verdad que no funciona Ok Rayman que muere otra vez El Spike Que empieza a culminar Todo la verdad Y aquí que tenemos Que obviamente Disparar Todo nuestro arsenal Ok Lo único malo Es que estamos Dos para tres Lo cual pues bueno Obviamente Esta es ventaja Y hostia Mi Spike Hostia Mi Spike Joaquín La puedes ganar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer La glorificación Del Espíritu Santo Uy Ay Ay Es que se quedaron Ganadas Literalmente Dios mío Casi me van a trivir Voy a ir a la izquierda Y a ver si lo sorprendo La verdad Pero ven ya Ven ya No hagas Maywing No hagas Maywing Por favor ven ya Ven ya No hagas Maywing Ok Los tipos que literalmente Hostia Hostia Cuidado Cuidado Si tiene Gadget Me mata O sea La Piper No he visto Que Gadget tiene Pero Si tiene Gadget Me mata de una Obviamente A ver Seguimos disparando Acá Le damos La Perro Tiene que estar Junto a la Piper O sea Tiene que estar Junto a la Piper Obviamente Porque si no Es que yo no sé Que está haciendo La Piper Con su vida La verdad Pero bueno A ver La Piper Que va a intentar Darme Hostia No 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 voy a fallecer No voy a fallecer Ok Nos hagan corralado De manera Pues brutal La verdad Porque bueno Aquí está Todo lo que se llama Acumulación Y a ver Vamos a ver Si como la Empanamos Todo acá Uy Estamos en una situación Muy pedregosa Muchachos Muy pedregosa Pedregosa por el sentido Y el simple Ya no he hecho De que bueno Los muchachos Estaban Pues bueno Destruyendo aquí todo Uy No Casi veía Mi fin What What Como murió Como murió Como murió Como murió Como murió No 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 Vamos Es tú Es tú Buenísima Ganamos la partida De manera increíble Llegamos El legendario En la cuenta Pequeña Encima Exquisito Magnifique Ay no Pero no se ve No se ve No se ve No se ve No está grabando Legendary One Muchachos Épico Nueva tarjeta de batería Dios mío Es que de verdad Tengo que hacer esto En serio Es que me veo Muy latinoamericano Haciendo esto Pero bueno Y a ver Conseguimos Estardust legendario O no Ya está grabando Dios mío Es que me confundo O sea Esta fuente Es Dios Primero Estardust legendario De primera El primer Estardust diario El segundo Estardust diario También legendario Y otro legendario Que son tres legendarios Ok El video ya acaba acá Y bueno Voy a hacer Haré un corte Y mostraré Estardust legendario De la otra cuenta Porque La verdad Que esto está Muy épico Para no mostrar Ok Estardust diario Y nos sale Maisie Bueno Desbloqueamos a Maisie Dios mío Ok Estamos desbloqueando Todos Ok El otro Estardust legendario Es que de verdad Este video Ha salido Espampanante Me encanta Estardust legendario No veías Que bonita Ok Nita koala Eh Nita koala No estaba A mil blindes Bueno No importa Adiós Ahora Conseguimos Estardust legendario Llegamos al legendario Ojo Cuidado Y bueno La temporada Acaba Un día Y eso No acababa En No acababa En En 4 horas Yo pensaba Que acababa En 4 horas Bueno Vámonos Al otro Estardust legendario De la cuenta Que me trao Ok Muchachos Después de haber Sido Bueno Después de haber Humillado A los enemigos Como en 12-7 Mayor daño Y teniendo Este creo Que era Más kamikaze Que un japonés En la era De las batallas Infinitas Ganamos la partida Conseguimos Legendary One Otra vez Y bueno Si es que se da La oportunidad Ganaré Legendario En la cuenta Prohibida A ver si se me da Obviamente Pero bueno Pues de verdad Disfrutemos el video Con este Estardust legendario Que nos da la vida Nos da la existencia Y nos da Una sensación De esperanza Bueno Obviamente aquí En la cuenta Grande No va a tocar Un legendario Así como Le tocan 3 legendarios Obviamente A la cuenta Chiquita Pero bueno Estardust legendario Y Mejor que ya Acabe el video Espero que te den Que me gustan Si te ha gustado Y dale like Y te suscribete Y si quieres Comentar Algo en la caja De comentario Cualquier cosa Conquilidad Que se te ponga Yo te responderé O te daré Un corazoncito Bueno Nos vemos En el siguiente video No se porque Es eso Bueno Dale Es un poste Cuí yo te tengo Un gran día Bye 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 Bye